Continuamos con Reto Proactivo y es un placer siempre estar semanalmente con ustedes compartiendo temas novedosos. Queremos agradecer como siempre a Grupo Proactivo Mexicano AC por hacer posible Reto Proactivo, invitarlos a sintonizarnos a través de Ultravisión o si usted no le dio tiempo por alguna razón quiere recordar algún capítulo, a través de nuestro canal de YouTube Centro Sustenta donde podrá encontrar toda nuestra videoteca de capítulos anteriores. Continuamos con el tema de la astronomía en México y bueno compartiendo con ustedes la existencia de un gran telescopio milimétrico que es novedad mundial, no solo a nivel nacional, entonces la ingeniera Janina me va a estar compartiendo un poquito acerca de esto. Sí, mira, el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano está ubicado a 4.580 metros sobre el nivel del mar, 15.000 pies, en la cúspide del volcán Sierra Negra o Liltépetl, justo enfrente del pico de Orizaba. ¿Es otro volcán entonces? Es otro volcán, es un volcán extinto. En realidad es un lugar excepcional porque hay alta transparencia en la atmósfera, hay poca humedad y eso permite que sea este lugar óptimo para captar este tipo de frecuencias que ya el doctor Mujica había o comentó con nosotros. Es por eso que el radiotelescopio está ubicado en este sitio excepcional. Que viene siendo el estado de Puebla. Es el estado de Puebla, porque muchas veces escuchamos el pico de Orizaba, ¿no? Y entonces decimos, está en Veracruz. En realidad el Parque Nacional Pico de Orizaba está ubicado en dos estados, es en Veracruz y en Puebla, mayormente en Puebla, y el gran telescopio milimétrico está ubicado en el estado de Puebla, municipio de Atzicincla, a 2 horas 10 minutos del estado, bueno, de la ciudad de Puebla, ¿no? Ciudad capital de Puebla. Que es una distancia importante. Y bueno, ¿cómo se gesta un proyecto tan ambicioso, tan grande? Y ¿cuáles serían los objetivos principales del telescopio? Los objetivos principales es investigación científica. O sea, cuando nosotros iniciamos, en mi caso hace 15 años, la colaboración en el proyecto, en el gran telescopio milimétrico, pues mi tarea fue realizar o gestionar los permisos hacia las instancias correspondientes, gubernamentales, en el área ambiental, para que nos permitieran construir el gran telescopio milimétrico. Eso fue, digamos, mi labor. Y es una labor importante porque si no estuvieran esos permisos, no tuviéramos ahora el telescopio milimétrico, ¿no? En su momento, pues, había mucho trabajo de ingeniería, de construcción, de topografía. Fue un trabajo multidisciplinario que tenía un objetivo, construir el telescopio. Construir el telescopio para después los astrónomos tomaran en sus manos al GTM, y entonces ellos pusieran todo su empeño en operarlo y en lograr investigación científica. Que GTM es la sigla de Gran Telescopio Milimétrico. Exactamente. Y hace aproximadamente dos años y medio, pues, se le dio el nombre de Alfonso Serrano, porque el doctor Alfonso Serrano fue su promotor principal. Él se encargó de convencer, ¿no?, a muchos astrónomos, a otros países, en este caso Estados Unidos, en la Universidad de Massachusetts, a apostarle a un proyecto como este, ¿no? Es el proyecto binacional más importante en la historia de la ciencia mexicana, ¿no? Ahora, pues, el doctor Serrano falleció hace aproximadamente dos años, y los restos del doctor Serrano se encuentran justo ahí, ¿no?, en la montaña. Es importante recordar. Y es que, como ustedes lo decían, ¿no? Más de dos décadas para gestar algo que hoy en día opera, ¿no? Sí. Creo que más. Entonces, como grandes impulsores, visionarios mexicanos han hecho este cambio. ¿Qué, digamos, se han hecho encuentros importantes con este telescopio, o es como monitoreo constante? No, es un proceso, realmente hay un protocolo, ¿no? Lanzan una convocatoria, hacen una selección de proyectos, distribuyen horas de observación. Es muy difícil también distribuir las horas de observación, porque obviamente hay horas de observación que son mucho más, digamos, productivas, ¿no? Como te comentaba, de octubre a marzo aproximadamente, pues, es la época más despejada. Entonces, todo el mundo quiere observar en esa, pues, estación del año. Y, pues, mucho depende de la importancia y de la relevancia de los proyectos científicos. Realmente esto es muy protocolario y esto, pues, está a cargo de un grupo o una comisión que selecciona los proyectos científicos. Justamente en este momento estamos en la segunda convocatoria. Ya se generaron algunas investigaciones o se están generando investigaciones. No son públicas todavía, porque, bueno, obviamente los científicos llevan su tiempo y los darán a conocer a su debido momento, ¿no? Pero el telescopio, la buena noticia es que el telescopio está operando. También hay una, atrás de todo esto, pues, hay una labor técnica muy importante, ¿no? De gente, de ingenieros, que todo el tiempo están manteniendo el telescopio al máximo para que cuando los investigadores lleguen a trabajar, a observar al GTM, pues, esté íntegro, ¿no? Para que ellos puedan hacer su trabajo lo más eficientemente. Y, Yanina, pues, definitivamente es admirable el tener esta oportunidad. Ahora, yo te preguntaría, ¿más de uno querrá irse a dar una vuelta, tal vez sentirse en la oportunidad de, aunque sea, verlo de afuera? ¿Qué opciones hay para este tema, para conocer el...? Mira, el telescopio, el sitio donde se ubica el gran telescopio milimétrico es un lugar excepcional. O sea, 15 mil metros sobre el nivel del mar puedes ver enfrente el pico de Orizaba, puedes alcanzar a ver el cofre de Perote, el eje neovolcánico, las nubes abajo de ti, ¿no? La verdad es impresionante. Y también el contraste. Es un choque, porque el contraste de la creación, digamos, natural contra la creación técnica, ¿no? Científica del hombre, ¿no? El estar ahí ya de por sí es relevante, ¿no? Hay visitas, sí hay visitas. Nosotros tenemos un programa de visitas que incluye todos los días miércoles. El requisito es que sean mayores de 16 años por las condiciones de altura, que además no tengan afecciones cardíacas o problemas de presión arteriales, digamos, muy limitantes para el viaje. Y que además las visitas se hagan cargo de su acceso, ¿no? Porque estamos hablando de aproximadamente 10 kilómetros de terracería, el cual, pues, implica que tengas que llevar un vehículo apropiado, una camioneta alta, de preferencia doble tracción. Entonces, eso hace que las visitas no sea tan fácil accesar a ellas. Pero aún así, nosotros por año tenemos aproximadamente 3.000 visitantes, ¿no? 3.000 visitantes que incluyen escuelas, profesores, investigadores, por supuesto, también personas. Nos da mucho gusto decirlo que personas normales, ¿no? Como todos nosotros, amas de casa, trabajadores, niños, están interesados en conocer el gran telescopio milimétrico. Yo creo que es una gran oportunidad porque tener un telescopio de estas características en este sitio, en nuestro país, la verdad, yo creo que debe de ser indispensable que todos conozcamos el telescopio milimétrico. ¿Y cómo se puede comunicar uno o cualquier televidente que esté escuchándonos si quiere ir a esta visita? ¿Es registrarse en línea por un teléfono? Hay que mandar un correo electrónico a jnava.inaoep.mx solicitando la visita. A vuelta de correo se les envía el reglamento de visitas. De hecho, ustedes pueden accesarlo en la página del INAOE. Ahí van a encontrar cuáles son las recomendaciones mínimas necesarias para realizar la visita previa y durante la visita. Y nosotros le enviaremos una propuesta de fechas. Pues ahorita pues tenemos, es alta demanda, ¿no? Ya en septiembre tenemos, estamos agendando visitas. Pero lo importante es que la gente sepa que sí se puede. O sea, si tú te programas, programas con tu familia, con tus hijos, ¿no? O con tu grupo de estudiantes como profesor, puedes realizar la visita. Es maravilloso. También, Janina, importante mencionar proyectos tan grandes, que estás hablando de un proyecto binacional, un proyecto que está en una reserva ecológica como tal en un parque, implica impactos colaterales al medio ambiente. Entonces, por supuesto, al instalar algo así, pues siempre hay una corresponsabilidad. ¿Qué es lo que ha hecho por este lado INAOE y ustedes para impulsar el respeto al lugar donde están operando? Pues llevamos, primero que nada, un programa de educación ambiental muy fuerte en las comunidades. Y no solo de educación ambiental, sino un programa de divulgación científico, ¿no? Entonces, les enseñamos qué es el telescopio, para qué sirve. Les hablamos de astronomía, por supuesto, de física, de química, de todas las ciencias exactas. También del área ambiental, por supuesto, de la flora, de la fauna que hay en el Parque Nacional. Y esto hace, pues, que la gente se vaya concientizando. Esta es una parte importante de aquí en adelante, ¿no? ¿Qué hicimos antes? Bueno, lo que hicimos, ya te comentaba, son los permisos en materia de impacto ambiental. Todos los permisos están, digamos, al día. Y como respuesta a eso, las autoridades nos solicitaron ciertos requisitos. Que no va más allá de programas de conservación de suelo, de restauración, programas de reforestación, que nosotros implementamos con la ayuda de los ejidos, de la comunidad que está, pues, cercana ahí al volcán. Y también, debo decirlo, con la ayuda de las instancias correspondientes. En este caso, con Afor, la Semarnat, por supuesto, Profepa. Y directamente la dirección del Parque Nacional Pico de Orizaba. Siempre estamos muy enlazados con ellos, ¿no? Para estas tareas. Hemos reforestado, a lo largo de estos años de construcción, aproximadamente hemos tenido cinco etapas de reforestación, digamos, exitosas, dadas las condiciones del clima, la altura. Eso hace que los programas de reforestación, pues, sean difíciles de lograr al 100%, pero se han logrado, ¿no? De hecho, en esta semana estamos recibiendo aproximadamente 15 mil arbolitos de la especie Moctezuma, que van a ser sembrados en los próximos 15 días, ¿no? Y hace trabajos que hacemos en pro del Parque Nacional Pico de Orizaba. Yanina, pues, te queremos agradecer muchísimo por compartir con nuestros televidentes este caso de éxito, esta historia bellísima y que ustedes sepan que, bueno, soñar no es tan difícil y no solo lo vemos en la televisión, sino en películas futuristas. Ya en México, en el estado de Puebla, tenemos la gran oportunidad de conocer el gran telescopio milimétrico y, pues, bueno, quien esté interesado, yo creo que más de una persona, los va a poder inspirar esta oportunidad. Les recuerdo que pueden sintonizarnos a través de nuestro YouTube Centro Sustenta y Ultravisión. Nos vamos brevemente a corte comercial y regresamos.